Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estás en el lugar correcto para ver los vídeos de nuestras celebridades de las que te alegrarás a ver. Puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal para recibir noticias y reclamos llamativos y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Blue Cave, que recientemente reunió al público en la plataforma Prime Video, reunió a Keran Bursin y Debrim Ozkan en los papeles principales. La esperada película comenzó a estrenarse en plataformas digitales a partir del 18 de octubre y atrajo gran atención de la audiencia. Esta producción, esperada con gran entusiasmo, especialmente por los fans de Bursin y Ozkan, tuvo una gran repercusión en las redes sociales. La película trata sobre el viaje interior del personaje interpretado por Keran Bursin. Debrim Ozkan interpreta a un personaje misterioso que lo acompaña en este viaje. Cueva Azul, como su nombre indica, trata sobre los acontecimientos que tienen lugar alrededor de una cueva maravilla natural que encierra un gran secreto. Si bien el público quedó asombrado por la fascinante atmósfera de esta fantástica historia, las actuaciones de los actores también fueron recibidas con comentarios dignos de elogio. Las primeras reacciones de quienes vieron la película comenzaron a compartirse rápidamente en las redes sociales. Muchos espectadores destacaron la armonía entre Keran Bursin y Debrim Ozkan. Se comentó que lograron un gran éxito con Blue Cave después de proyectos en los que el dúo no había estado involucrado juntos antes. La química entre Bursin y Ozkan impresionó profundamente a la audiencia, y este fue un tema mencionado con frecuencia en las plataformas de redes sociales. En plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram, los espectadores dieron comentarios positivos después de ver la película. Comentarios como La Cueva Azul ofrece una historia fascinante y Bursin y Ozkan forman un dúo perfecto llamaron la atención. Especialmente aquellos a quienes les gustó la película solicitaron una secuela. El interés por la película, que fue transmitida por Prime Video, también aumentó en las plataformas digitales. Los elementos fantásticos y los acontecimientos sobrenaturales de la película estuvieron entre los temas más comentados entre el público. Los espectadores destacaron la atmósfera mística de la película y afirmaron que los efectos visuales fueron bastante exitosos. Especialmente las tomas del interior de La Cueva Azul fascinaron al público. Los espectadores afirmaron que la misteriosa atmósfera de la cueva se refleja de manera muy impresionante en la película. Las escenas de acción de la película también fueron apreciadas por el público. Sus fans apreciaron la actuación de Keran Bursin en escenas llenas de acción. En una escena en particular, una peligrosa secuencia de fuga en una cueva se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales. La actuación física de Bursin causó gran emoción en el público. Debrim Ozkan también recibió la máxima puntuación del público por su papel en la película. El misterioso personaje interpretado por Ozkan constituye uno de los puntos clave de la película. Los espectadores afirmaron que Ozkan reflejaba muy bien la profundidad de su actuación y el misterio del personaje. La actuación de Ozkan fue muy apreciada, especialmente por el público femenino, y recibió comentarios elogiosos. El guión de la película también atrajo gran atención del público. La apasionante estructura de la historia y la profundidad de los personajes mantuvieron al público pegado a la pantalla. La historia de La Cueva Azul llamó la atención por su trama llena de sorpresas e hizo que los espectadores vivieran diferentes emociones. Muchos espectadores siguen hablando del inesperado final de la película. Los críticos también evaluaron positivamente la película. En particular, se comentó que la película fue un éxito técnico y que los efectos visuales hicieron un trabajo de calidad. Además, también se elogió el éxito del director a la hora de crear la atmósfera. El director de Blue Cave ha creado una fuerte atmósfera que atrae al público hacia la película, y esto se ha expresado frecuentemente en las redes sociales. La música utilizada en la película también fue muy popular entre el público. La banda sonora de La Cueva Azul reforzó el compromiso del público con la película aumentando la intensidad emocional de las escenas. Los espectadores afirmaron que la música de la película era impresionante y formaba un todo armonioso con la película. Muchos fans expresaron que admiraban el personaje de Keran Bursin. La profundidad del personaje interpretado por Bursin atrajo aún más al público a la película. Los comentarios sobre el personaje de Bursin en las redes sociales reforzaron el éxito de la película. Se afirmó que el viaje interior del personaje se manejó muy bien e inspiró a la audiencia. El público también habló mucho de la actuación de Debrim Ozkan. La naturaleza misteriosa y atractiva del personaje interpretado por Ozkan dejó una profunda impresión en el público. Los espectadores consideraron que la actuación de Ozkan era uno de los elementos más importantes de la película. El público también apreció la estética visual de la película. El juego de luces y paleta de colores dentro de la cueva añadió una atmósfera fascinante a la película. Los espectadores afirmaron que estos detalles estéticos contribuyeron en gran medida a la atmósfera de la película. Los espectadores en las plataformas de redes sociales dicen que debería hacerse una secuela de la película. Expresó su desaprobación. Muchos espectadores afirmaron que el final de la película quedó abierto y por lo tanto pensaron que la puerta estaba entreabierta para una secuela. Las solicitudes para la secuela de la cueva azul se consideran uno de los indicadores más importantes del éxito de la película. Especialmente los fans de Keran Bursin enfatizaron que el actor también debería aparecer en una secuela. El público, que estableció una profunda conexión con el personaje de Bursin, afirmó que quería volver a ver la actuación del actor. Estas demandas surgieron con frecuencia en las redes sociales. Como resultado, la película La Cueva Azul se convirtió en un gran éxito y recibió comentarios positivos tanto del público como de la crítica. Las excelentes actuaciones de Keran Bursin y de Brie Mozkan, la fantástica atmósfera y la apasionante historia de la película dejaron una profunda impresión en el público. Los comentarios sobre la película en las redes sociales provocaron un aumento de las demandas de una secuela. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.